Hola a todos, bienvenidos al canal Un Día Más. Muchísimas gracias por volver a verme y si eres nuevo y has llegado aquí por casualidad o porque me has visto en alguna red social, te animo a que te suscribas en el botón rojo. El maquillaje que os traigo hoy es un maquillaje inspirado para la Navidad y hay muchas cosas que recuerdan a la Navidad, pero hay una de ellas que es que me encantan a mí y a cierta persona que conozco que se llama Rocío. Hola. Y es el Suchar. Así que llevo muchísimo tiempo con ganas de hacer un maquillaje inspirado en Suchar, pero no encontraba el momento ni encontraba quizás los colores adecuados y llevo días dándole vueltas y vueltas y vueltas para ver cómo lo hacía para que fuese lo más glam posible para esta fiesta porque creo que lo podéis usar para esta fiesta quitando lo blanco que tengo, lo que son las estrellitas que salen aquí blancas, pero por lo demás creo que es un maquillaje que os podríais hacer perfectamente para esta noche vieja o vuestra noche buena porque creo que ya está en el canal para noche buena. Eso espero. Así que sin más os dejo con este maquillaje inspirado en este dulce tan rico Suchar y ya sabéis si os gusta lo que veis dedito arriba, suscribirse al canal y comentar abajo y seguirme en todas las redes sociales. ¡Mmm! ¡Qué rico está! Comenzamos aplicando una prebase de ojo en todo nuestro párpado, tanto arriba como en el párpado inferior. ¿Para qué? Para que después cuando pongamos la sombra nos vaya mucho mejor. Ahora aplicamos una sombra de ojo color marrón chocolate en la esquina de fuera y estiramos bastante para que se haga mucho más almendrado el ojo. Ahora aplicamos una sombra de ojo dorada. Estas dos son de grima, así pigmentan que te mueres, ¿vale? Y la aplico con la sombra Marta. Con una brochita mucho más pequeña y plana aplico un color rojo anaranjado, pero porque yo no tenía rojo. Si tenéis rojo os va a quedar mucho más Suchar el maquillaje, ¿vale? Retoco el dorado y lo difumino con este rojo anaranjado y también retoco el marrón oscuro que se había perdido un poco. Y también aplico en la parte de abajo de las pestañas porque también la llevamos maquillada. ¡Voilá! Ahora lo que hago es ponerme un tono sí que este rojizo, pero tiene el mismo color de rojo que el vestido que llevo. Así que no es realmente el rojo de Suchar, pero bueno. Ahora me hago la ceja. Deciros que ya tengo puesta la base de maquillaje e ida adelantando el vídeo porque realmente sabéis cómo poneros una base de maquillaje. La ceja en este caso la voy a marcar muchísimo. Y ahora con un punzón de estos que se usan para las uñas para hacer puntitos de dibujo, pues lo que voy a hacer es explicarme este liner blanco, que es un liner de la marca Knits, que son los Viving Brides, creo que se llaman. Y para hacerme los destellos simplemente hago el puntito más gordo y con mi propio liner lo que hago es que los voy estirando en cuatro puntas para ir haciendo ese destellito típico del packaging de Suchar. Ahora me realizo el liner completamente grande, negro, y me hago el baking. Ya sabéis que el baking es la forma de contornear que uso últimamente, que es simplemente aplicar los polvos y dejar que se vayan horneando con nuestra piel. Mientras que este polvito se va horneando, lo que voy a hacer es ir haciéndome el contorneado pero en tono suave y con una brochita, como veis, bastante biselada. Y me lo aplico pues donde realmente quiero quitarme cosas que no me gusta, como mi frente. Ya que ha pasado ese tiempo, me quito con una brocha gordita todo este baking, todos estos polvitos y como veis se hace el contorneado rápidamente, fácilmente y muy sutil. Ya una vez que lo tengo todo, lo que hago es siempre difuminar entre todo para que se mezclen los colores, tanto del oscuro como de los polvitos blancos y queda perfecto. Ahora me estoy aplicando otra vez la prebase de ojo pero en las esquinas de dentro y aplico este glitter dust de H&M que ya hablé de ello en el 10x10 y me lo pongo aquí en el lagrimal y también lo llevo un poquito más hacia el párpado. Y es que me encanta, estoy totalmente enamorada de este brillito. Me aplico colorete y me pasó una cosa y es que me apliqué demasiado, parezco Heidi, coño. Ups. Pero bueno, no pasa nada. Si os pasa lo que tenéis que hacer es difuminar, 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 difuminar muchísimo, limpiar la brocha o coger otra como yo he hecho aquí y seguir difuminando. Ahora voy a aplicarme iluminador de Anastasia Beverly Hills, es una mezcla entre los dos de arriba y oh, estoy en black. Me quedan genial, me encantan estos iluminadores. Aplico también para hacer el ojo más grande un tono crema en la parte de dentro del ojito y aquí como veis ya tengo las pestañas por si están puestas. No os he puesto como me las pongo porque tardo muchísimo y soy malísima poniéndome. Y aplico un corrector oscuro, marrón muy oscuro en el labio para que parezca chocolate. Y después también lo que hago es ponerme un brillo de labios y ya está, ya tenemos el look to chat. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí la verdad es que me ha encantado hacérmelo. Tenía muchísimas ganas de hacérmelo como os he comentado al principio del vídeo y creo que el resultado es bastante bonito. Y me pregunto, ¿tú te lo pondrías para estas fiestas? Yo puede que me lo pongas. Deciros una curiosidad y es que etiqueté a su chat tanto en la foto que subí a Instagram como Facebook y me han comentado que es preciosa. Así que estoy súper contenta y tenía muchas ganas de editaros el vídeo. Ya sabéis, si os gusta lo que veis, suscribirse al canal, seguirme en todas las redes sociales, comentar abajo y también otra cosita. ¿Has visto mi último vídeo? Dale click aquí.